Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero invitarlos a revisar a fondo al proyecto Algorand Este ecosistema realmente tiene muchísimo para mostrar Pero para entender por qué les planteo esa posibilidad Pues hay que empezar a mirar en el top de Gainers Cómo le ha ido a Algorand, por qué está haciendo movimientos alcistas Y por qué es un proyecto que podría estar dentro de los más movidos de este momento En este momento de caídas por todas partes, de correcciones fuertes Entonces siempre es importante mirar cuáles son los proyectos que se han mantenido, que están sólidos Aquí dentro de CoinCheckUp podemos revisarlo al igual que CoinMarketCap o CoinPaprika o CoinGecko Pero simplemente con colocar aquí que en las últimas 24 horas nos muestre los proyectos que han tenido comportamiento positivo Podemos ver que en IAR, Monero, Axie Infinity han tenido movimientos alcistas Y entre ellos está Algorand Que el movimiento se aprecia mucho mejor si lo vemos aquí dentro de TradingView Entonces esta ya es la gráfica de TradingView de Algorand contra Tether En una temporalidad de una semana Algorand tuvo un máximo histórico de 3.44 dólares Si vemos la corrección que ha tenido desde su máximo histórico Hasta este momento es una corrección bastante fuerte del 77% 77% Y si lo vemos en perspectiva Digamos que aquí en el 2021 el 15 de noviembre tuvo un máximo de 2.99 dólares Bastante lejos casi que por 0.5 dólares De su máximo histórico en la línea de tiempo Si tomamos este valor de referencia y vemos hacia abajo cuánto se desplomó su precio Tuvo un desplome completo del 82% Pero pues hay que, como les digo Siempre hay que mirar los proyectos a fondo Saber cuál es su tecnología Qué es lo que tienen para ofrecer Y ahí es donde se hace y se marca una verdadera diferencia A la hora de saber en dónde estamos colocando nuestra liquidez Entonces Algorand es una blockchain de tercera generación Que tiene bastantes características que la hacen atractiva para muchos desarrolladores Pero por excelencia es la blockchain más green que existe Su impacto hacia el medio ambiente es de los menos nocivos Por decirlo de alguna manera o los menos impactantes Me enredé Es de los que menos impacto tiene sobre O sea es totalmente green la energía que se usa en este proyecto Como lo vemos aquí Tiene uno de los bloques de transacción más rápidos Con 18 transacciones por segundo dentro del bloque Lo que hace más o menos que sean como 60.000 transacciones por segundo Los fees que cobran son realmente bajos 0.0010 centavos de dólar O céntimos de dólar mejor Y aquí podemos ver todo el ecosistema Todas las alianzas con las que se está trabajando Los proyectos que están dentro de la línea de tiempo Y el desarrollo de todo el ecosistema Entonces para entrar a fondo podemos entrar aquí en su ecosistema Y ver el directorio Podemos ver Este es el directorio Los proyectos nuevos Son estos AlgoFi Folks Finance Pact Pera Wallet Esta es la wallet con la que se puede interactuar desde nuestro smartphone Y estos son los proyectos que están mejor rankeados AlgoFone AlgoLounge Cafila ChoiceCoin OpenFabric CryptoTrees Aquí pueden ver toda la información Yo les dejo los enlaces en la descripción del video Y básicamente el objetivo principal de este video Es mostrarles o ponerlo en la lupa a Algorand Porque tiene una tecnología bastante interesante Trabaja con la prueba de Proof of Stake O sea el algoritmo con el que se consolida o se mantiene la blockchain Es Proof of Stake Y esto la hace una de las más ecológicas Porque no se está minando La prueba de almacenamiento o de stake Es lo que hace que se permita mantener la cadena de bloques Y esto la hace una de las más ecológicas del mercado Porque no hay minado Como tal No hay un consumo excesivo de electricidad para minar Para hacer una prueba de trabajo Como lo hacen las grandes blockchains como Ethereum y como Bitcoin Entonces la prueba de stake Es una de las que menos consume energía Menos impacto ambiental tiene Son de las más verdes que hay Aquí están las recompensas, el protocolo de evolución Cómo se hace el nivel de seguridad del consenso Está muy bien explicado el tema Aquí podemos ver también Cómo todo el ecosistema está planteado y proyectado Para brindar y agregar valor dentro de todo el ecosistema cripto Obvio también tienen su Su DEX Aplicaciones en protocolos DeFi NFTs Entonces aquí vemos todas las capacidades de la capa 1 El Core Protocol La investigación Los White Papers La Pera Wallet Que es la billetera con la que más interactúa Esta la tenemos disponible para Android y para iOS En la versión Mobile Y como les decía aquí en la gráfica de TradingView Pues estamos en un momento bastante decisivo Ya tocó su mínimo proyectado Que era 0.55 Ya lo tocó y ya rebotó Ya empezó a rebotar Afortunadamente alcancé a comprar en este tramo Había puesto un estimado Ya teníamos un ángulo de crecimiento de un 16% Esto es lo que uno debe mirar Estos son los fundamentales con los que realmente Uno debería mirar Que en la línea de tiempo se esté creciendo Así sea poco Pero que se esté creciendo Que eso es lo que realmente importa Si uno mira Del mínimo histórico Al precio que se tiene en este momento Es un crecimiento del 606% ¿Sí? Y esto se está haciendo en dos años Porque aquí tenemos 2020 más o menos Esto fue el 9 de marzo del 2020 Si yo compro y dejo solo haciendo staking En este momento ya tengo un crecimiento del 606.29% Que es para nada Es malo ¿Sí? Por eso yo les digo que el staking es La mejor forma en que podemos Adentrarnos en el mundo cripto Con proyectos serios, sólidos Y sin exponernos a pérdidas significativas Sino tenemos que obvio estar en una línea de tiempo Y de esperar Y tener paciencia Y no dejarnos llevar por el pánico colectivo O la estupidez colectiva Que es lo que más se presenta Y poco a poco vamos viendo los resultados de esa estrategia Yo les venía hablando que era importante hacer staking Y el staking en este momento Podemos también hacerlo dentro de No solo opera wallet Sino hay otras opciones Entonces aquí como les decía Con la wallet MyAlgo Podemos manejar nuestros Algorand Y también podemos hacer transferencias Adicionarlos Pero de todo lo que he revisado El staking Donde mejor se comporta el APY Para hacer staking Con Algorand Es en Exodus Wallet Si entramos aquí En nuestra Exodus Wallet Nos damos cuenta que Algorand En este momento Se está ofreciendo un 10.02% de APY Y es ahí donde Vale la pena Empezar a hacer staking En una línea de tiempo Como se los he compartido En varios videos aquí del canal En este momento El mejor sitio Donde podemos hacer nuestro staking Para Algorand Es Exodus Porque nos está ofreciendo Este 10.02% de APY Y es un staking Que tenemos bajo nuestro propio control En el día de hoy Bajó 4.59 Cuando empecé a hacer este video Había subido 5.5 Eso es normal Si Vemos que en este instante Solo Te sostiene un leve ascenso Entonces Nada Ahí es donde Hay que aprovechar Y seguir acumulando Yo ya He decidido Empezar a acumular Algorand Y llegar por allá A unos 200 O 300 tokens Porque Se vienen cosas muy grandes Para Algorand Entonces Quiero estar ahí Dentro del movimiento Este es un excelente Momento Para Para comprarlo a un precio Mire Lo voy a poner en una temporalidad De 4 horas Aquí lo podemos ver En temporalidad De 4 horas Hoy había subido Si se dan cuenta Voy a ponerlo aquí Un poquito más en perspectiva Para que se pueda ver mejor Había subido Esto es Primero de mayo 5 6 7 8 de mayo Mire Había subido Este 5% No más Un 10% 10.95 Y ha tenido un descenso Casi que del mismo punto Subió y bajó Casi que llegó al mismo punto Entonces Este tipo de movimientos Son los que Nos permiten saber Cuando entrar Y si tenemos un bot Comprando y vendiendo En automático Pues este tipo de movimientos Son los que le conviene Más a un bot Desen cuenta Que es una Cripto bastante sólida Sube y baja Sube y baja Pero se mantiene Dentro de un rango Se ha mantenido Entre el rango Del mínimo 0.60 Y 1.1 Que no es nada malo Ahí está moviéndose En ese rango Entonces Es una Blockchain De tercera generación Que se recupera Muy rápido Esa cripto Y Pues aquí Con Pera Wallet Podemos tener Acceso Al staking Y Pues todas las funcionalidades De una wallet ¿No? Todo en un solo lugar La conexión Vía Wallet Con ETH Soporta Ledger Nano Podemos comprar Tradear Ganar Haciendo staking Recibiendo El programa De recompensas Pero realmente Aquí No se los recomiendo Porque es muy Muy bajo El APY Que ofrecen acá Si Si lo Si lo Vemos en detalle En este momento El mejor lugar Para hacer staking De Algorand Es sin lugar a dudas Exodus Wallet Con un 10.02% Esto es todo Lo que quería contarles En el video de hoy Prestenle mucha atención O préstenle mucha atención A Algorand Les dejo los enlaces Todos estos proyectos nuevos Que se están lanzando Si Lo que Lo que acaba de salir Estos nuevos proyectos Folks Finance AlgoFi Pact Y Pera Wallet Están dando mucho que hablar En las redes sociales Han tenido una muy buena acogida Entonces Aquí hay mucho por trabajar Este proyecto Se me asemeja Bastante a Nier Porque también Tienen su propia universidad Y vemos que hoy Nier Se ha comportado muy bien Si vemos Como se los he mencionado Aquí en el canal Nier Ha subido un 6.43% Entonces Este tipo de proyectos Son los que Vale la pena Incluir En nuestro portfolio Y adicionarles Saldo de liquidez De acuerdo A sus propios estudios Recuerden que esto No es un consejo O recomendación de inversión O una señal de compra De venta Esta información Se las transmito Y se las comparto Para fines netamente Educativos E informativos Cada uno de ustedes Debe hacer su propia Investigación Mi sugerencia es que Solo actúen Bajo sus propias Conclusiones E investigaciones Y que sobre todo Asuman la total Y absoluta responsabilidad Del manejo De sus portafolios Y sus inversiones A todos ustedes Muchas gracias Por su atención Por los mensajes De apoyo Recuerden que En estos mercados Es donde se hace Realmente El dinero Es en el mercado Bajista Donde se hace El dinero Mucha gente Cree que O piensa No Yo espero Que se recupere El mercado Para entrar Y es la peor Decisión Que pueden tomar Uno debe Entrar Cuando el mercado Cayó Y ahí es Cuando se pueden Obtener Precios de oferta Precios de realización Miren En la línea De tiempo Lo voy a poner En línea De tiempo De una semana Este proyecto De Algorand Si Si lo vemos Aquí En la línea De tiempo De una semana Este precio Que tiene En este momento De 0.72 Centavos Es el mismo Que tenía Hace un año Entonces Es como Si nos hubiéramos Retrocedido En el tiempo Un año Y poder Tener El acceso A comprar A precio Del 21 De junio Del 71 Del 2021 Perdón O A El 10 De agosto De 2020 Si Y ya sabiendo Que tenemos Unos Picos De 1.84 Y De 2.99 Que son como Los Máximos Que ha tenido Antes de su Máximo histórico Que es de 3.44 Entonces Una cripto De una blockchain De tercera generación Como esta Que ha tenido Un precio De 3.44 Dólares Si la compramos A 0.72 Si Dejamos Esta inversión En una línea De tiempo Desde aquí Hasta su Máximo histórico Sería Una Utilidad De 338.17 Por ciento Solo Haciendo Staking Entonces Este es el tipo De inversiones Que yo les digo Que yo Me planteo Para hacer A mediano Y largo Plazo Esto Esto no es De carreras De corto Aliento Ni De 100 Metros Libres Estos son Inversiones De mediano Y largo Tiempo Para que lo Tengan Muy presente Y para que Pues no se Generen Falsas Expectativas Ni Esperen Resultados Inmediatos De la noche A la mañana Estas Inversiones Valen La pena Pero hay que Tener en cuenta Que Las inversiones Son de Mediano Y largo Plazo A todos Ustedes Muchas Gracias Nos vemos En la siguiente Entraiga Un feliz Día Para todos